Teo, lo que pasa es que no le gusta aceptar los errores. ¿Qué errores cometidos por faltar el fin? Ya te lo dije, Darwin, ya te lo dije. No quiero repetírtelo más. Si por algo, algo yo no entiendo acá que vos, supuestamente, ella está diciendo que vos hiciste eso con ella, ¿por qué lo está diciendo? ¿Vas crees que después que anduvo con mi mami ahora está diciéndome cosas a mí? No, Darwin. Imagínate. ¿Cómo es eso? O sea, da una explicación, por favor. ¿A qué momento te he dicho que quiero andar contigo? Es que no te he dicho de que quieres andar conmigo, simplemente que me... Exacto. Te he besado. ¿A qué momento te he besado? Decime. ¿Querés que te diga el lugar, fecha y hora? Olga, mire, por favor, si esto lo estás viendo porque usted tiene celos, por favor, no lo hagas. No, Jenny, yo no tengo celos. Entonces, ¿y entonces para qué lo haces? ¿Para qué no engañas a la Jenny? ¿Cómo lo haces con todo? ¿Me entiendes? ¿Así que? ¿Qué más? ¿Por qué decís engañar que ha andado contigo para que te haya engañado? ¿Qué te gusta andar contiéndote a una y a otra? ¿Por qué decís eso? Eso es verdad. ¿Y me te acordás a las demás que andabas ahí? Pero es que yo no entiendo por qué Olga está diciendo eso con tanta seguridad. Yo quiero una explicación, por favor. Y dársela, dársela. ¿Qué pasa? Que ella es celosa de venir. Celosa, yo no tengo celos por vos, hijito. Disculpame, iba mal. ¿Segura? ¿Segura? ¿Y entonces para qué venía a discutir? Por lo mismo que te dije. No quiero que ella salga igual que todas nosotras. Que les andas diciendo cosas que después, hasta después vas a ir a decir en frente a otra persona que no les ha hecho nada a ella. ¿Por qué decís eso? Ay, dame, por favor. ¿Y ni te acordás cuando venías a decir tantas cosas de la Jenny? ¿Qué es otra cosa que te raro? Imagínate, ¿cómo así? ¿Verdad? ¿Cosas de qué? ¿Cosas de qué estás hablando, Olga? ¿Hablan las cosas de usted? La verdad, Jennifer, dame, que te pide que la verdad, sí la besé. ¿Y por qué estabas diciendo que no desde un principio? ¿Qué te costaba decir sí, sí, pero fallé en ese momento? No, que venías. No tiene el valor, Jenny, no tiene el valor. El valor lo tenía, pero lo que sí fue era porque vieron. Fíjate que... No, yo no sentía nada por ella. ¿Por qué estás diciendo desde un principio que no puedes así? Ya veo que vamos a ver qué me dicen para que se te borre la memoria y te lo damos. Pero esto que has venido a decir que yo he venido a hablar de Jennifer, ¿estás mintiendo? ¿Seguro? Mira, tal vez, si ella lo está diciendo, de un principio estabas diciendo que no lo habías besado, ¿cómo hoy no le voy a creer a Olga que has venido a hablar de mí cuando te estabas negando de un principio? Yo voy a aceptar las cosas. ¿Cómo querés que me ponga? Yo te comprendo. Yo te comprendo. Fíjate que no me comprendes como eso tiene en este momento. ¿Y sabes que el hombre está hablando de una mujer? Fíjate. ¿En qué cabeza te cabe? Olga, ¿qué te pasa? Venir a hablar cosas. Ay, cara. ¿Sabes qué? Fue la mujer, entendía. Pero como no lo sos, como sos un hombre y hasta fíjate y sabes, puro Carmelo te estás comportando bien. Así te lo voy a decir, Clay. ¿Carmelo? Sí, puro Carmelo. Es el maestro que a mí me cae mal, por cierto. ¿Por qué estás hablando de mi tío? Mi tío no tiene nada que ver acá. Es lo que usted dice, Jennifer. ¿Sabes qué? No tienes por qué estarlo sacando. Porque estamos peleando y estamos hablando de nosotros. Carmelito. Ay, Carmelito. ¿Desde cuándo, Carmelito? Para usted, si usted lo detesta, Jennifer. Y eso que no le he dicho nada a la Jenny. ¿De qué? Ay, por favor. No, si por eso tuvimos una decisión también. Con eso discutimos y quedamos claros ya. Pero no le contaste todos los que Dios matará a usted. ¿De qué está hablando, Darby? Darby es una persona que... De lo que yo te expliqué es que... De lo que había pasado, te digo con una de mí que no vamos a pagar. ¿Y sólo eso? ¿Y sólo eso? Ay, Charly. ¿Usted parece una? ¿El qué? Cajita de sorpresa. Pero, ¿sabes qué? Si estamos discutiendo acá, no tenemos que sacar ni a Noemí, ni a mi tío. Por favor, estamos peleando nosotros. Ellos no tienen nada que ver ahorita en este momento. Y qué raro, a que Darby se pone al lado del tío. Porque quedamos las cosas claras con Jenny, porque ya ese punto ya no lo hemos dejado. Y si, y si, y ya no quiere y todavía celando a mi mamá, ¿por qué anda con Charly? ¿Celando? ¿En qué momento anduve celando yo a tu mami? Por favor, Darby. Yo, la verdad, no sé ni a quién creerle de ustedes dos. Son mentirosos ambos. Ah, bueno, si ustedes esto piensan, pues ahí creerle a Darby. Imagínate, primero estabas negando las cosas. O sea, estabas negando rotundamente. Decías que no. Y ahora, sí, sí lo hice. ¿Por qué no fuiste tan hombrecito de decirlo primero? ¿Qué te costaba? Yo pienso que no te costaba nada. Vaya, venga. Es mejor decir la verdad, fíjense, Darby. Yo sé que cometí ese grave error ahí, de no haberte dicho todo eso. Pero, es que es que es legal. ¿Y yo qué vine a hacer, Darby? Solo a aclararle bien las cosas a la Jenny. Sí, pero... ¿Qué, pues? ¿Qué? ¿Y ahora qué vas a decir? Es que ya no hayas ni qué mentira decir. No, lo que pasa es que sí cometí ese error con la Olga. Sí la besé y todo. Y lo vi ni que la quería y todo. Pero mi pregunta es que ¿por qué no lo dijiste tan antes? ¿Qué te costaba? Te iba a explicar parte por parte, pero la afirmación llegó onda. ¿Y sabes qué, Darby? Si te gusta de las niñas, viene, vámonos. Vámonos. Ahí déjala a Jenny. Que aquí la Jenny sale sobrando, fíjense. Así como ella es. ¿Sabes? Él no tiene tampoco nada que ver con esos niños. Porque no soy ni de él tampoco. No, pero él se hizo cargo y él los quiere supuestamente como sus hijos. Así como él es. Así como él es. Esta mujer quizás no vale la pena. Qué desgraciado sinvergüenza eres. ¿Sabes qué? Vos sos el que no vale la pena. Por estar peleando. ¡Vamos! 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 Hola, Jenny tú. Y porque estoy llorando. Ya le paso. ¿Me puedo ayudar en algo? Ahí estábamos Entendió y Me encontré a Arvin Todo parecía que iba bien Pero A Arvin ¿Sí? A Arvin Lo tengo que encontrar yo Y le van haciendo eso A usted Lo voy a hallar yo solo Lo voy a hallar yo solo Y a este jugo le van a pasar Que usted no se merece que le hagan hacerlo eso A la mañana Pero esa cosa está horrible Yo no pensé que él fuera así Estoy esperando desde ese animalito Huelule Pero no se preocupe Es que no No entiendo O sea Nos dijimos Estábamos conversando bien Estábamos bien Nomás llegó Olga Y empezó a decir Que Que la había besado Y él se negó Y por qué no lo dijo antes ¿Qué es malo? O sea Eso no lo entiendo Es algo que no lo entiendo Entonces Le estaba mintiendo a usted Y a la Olga también Supuestamente Yo Bueno Él me dijo Que Que me quería Que me amaba Que quería que intentáramos las cosas nuevamente Ya después Él Viene y niega Las cosas que había besado a Olga No Pero Es demasiado Es falsa la verdad Pero no se preocupe Usted sabe que Conmigo puede contar Para lo que sea Y pues Al final Lo que me dijo Le dio la razón a Olga Y le dijo Sí Tiene razón Es una mujer que no vale la pena ¿A usted le dijo eso? No Usted sabe que vale muchísimo Más Que ese animalito En la mañana Lo tuviera ahorita enfrente Yo no entiendo Las de carmero Le pasaron Lo agarrada Es mucho Y es que sí Lo retorciera Yo no entiendo Yo no ¿Por qué hizo eso? O sea ¿Qué le costaba Así la verdad Desde el principio Que Yo Yo pienso Que no le costaba nada No le costaba nada Pero vea Ay anda Las palabras Que me dijo También Y otra vez No 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 Es demasiado Se pasa Pero Más de un día Lo voy a hallar solito Y Ya A ver Lo que le voy a hacer Yo No Lo entiendo La verdad ¿Por qué? Porque No Estoy diciendo Que todos los hombres Pero que La mayoría De hombres Hace eso Yo No Eso me preocupe Aquí Pues Tienen Hombre Que Que Llorar Y Lo que sea Lo que sea Lo que sea Pasito Hey ¿Qué pasa Wey? Hey Rene ¿Cómo estamos? Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Usted Que loco es Pues Yo No Comporta Como gente De la mano Como gente Normal Ay 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 Disculpe Disculpe Don Juan Que yo venía A buscarlo Para que lo presentáramos Al trabajito Pero ahorita Pero ahorita está ocupado Hoy estoy con ella Sí Así veo yo Pero como El trabajo No tiene que ver Ahorita no Quiero ir de trabajo Ahorita estoy preocupado Por ella Porque ella está En una situación Que Estábamos conversando Así que usted Llegó casi ¿Me va a decir? Un mal momento ¿Me va a decir? Me dijo Pues Vamos Sonríe Ay Si No quiere ir Sí Sí Se nota Que no quiere ir Con ella No voy a ir Ahora Vamos Pisto 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 Pueden dejarlo Para otro día Para otro momento Para todo Hay tiempo Sí Tiene mucha razón Sí Después Platica Para todo Hay tiempo No Ok Aquí los cobros Que tenemos Que hace Me importa Ahorita Que la Pisto Viejo Basura Vaya usted Solo Nada le puede Que no hay Lodo No Que también Me tira la pata No hay Lodo Pucha Carrera Ya saben Que trabaja Usted No No Ahorita Me dijo Que más Pero le voy a contar ¿Quién le podría decir Bas si quiere Ya Yo le puedo Cuéntele Si quiero Cuéntele Vamos Vamos Tenemos que Hacer Que los cobros Mierda Vos Dame Muchachos Que le hace falta Te recordaste No quiere ir Al dejo Está hablando Conmigo En ese momento Pueden ir Otro momento Como gente Formal Rato Así Como gente Civilizada Por eso No Si somos Cuéntele Es que no Que Eh Que Esta Polla Ya Escucha Que más Que la está Incomodando A usted Verdad Ahí Lo que usted Me está Incomodando A mí Creo que Bien Me va a dejar Pero Ya vale Más Vamos Hombre Juancho Tenemos que Aquí Rialito Mira Aquí andan Nadando A la cita Aquí van a venir A parar Mí Vamos Para allá Si quiere No Nosotros Para allá Vamos a salir A cobrar Si quiere Vaya Si usted Pero allá Me importa Más Me importa Más Claro Que sí Me importa Más Usted Ya sabe En lo que Trabaja El muchacho No Todavía No No Ya sabe En lo que Trabaja Don Juan La viva Esaña No le pongo Atención Veo que Es muy Este lugar Aquí Con personas Sí Aquí hay buena Gente Aquí todo Aquí hay buena Buena Gente Esa lo último Pero hay gente Que viera Buena O siga O siga La gente Entonces Si gusta Bailar Con él O Voy Yo me quedo Conmigo Él va a ir allá Si quiere Vaya Si estoy yo No ando Siguiendo Los pasos Ah no Ahorita No va Cuando estoy Con él No Ahorita No va No le cuesta Ir Más tarde En la noche O que se yo De lo que Trabajen Vaya a trabajar Usted No O que tanto Lo necesita Para ir a trabajar Como el detalle Que no le ha explicado En qué trabajamos Por eso Usted No Ahí le voy a enseñar El papel Que tengo yo De trabajo Ah Las tareas Que va a chapear Voy a chapear También Es un trabajo Honrado De ir a hacer Una tarea En el campo Le hablo Del otro De al que más Nos hemos dedicado Del certificado Dice usted Que tenemos Ya Las tareas En el certificado Si deseas Más no a ver Y andamos Pateando La raga En el plato No le podemos Ir a parar No Es no es certificado Es no es Trabajo Certificado Con ese trabajo Con ese trabajo Andamos pateando La puerta De la parte Espérame un momentito Por favor Nosotros así Así Voy a decir Unas cositas Con el trabajo Con el trabajo Andamos Pateando 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 La puerta De la cárcel Y andamos Dice ¡Gracias!